Yo no sabía el talento que tenía, ella un micrófono agarró y improvisó, cantó, flotas o flot, y hasta la melodía se traigó. Si Eva nos hubiera comido la manzana, la vida fuera sin males y mucho más sana, pero como esa cabrona se comió la fruta, por eso es que hoy en día hay mujeres trampitas, se visten enseñando los molos y las tetas, se viran de espaldas y se le ven las nalgas.